Yo que agarré en el cogote al invicto más mentao, sacando los pecheraos, metascuelas, metazotes. Oye, el mozo que se anote, por ahí me tienen apuro, porque ellos miran el futuro y yo pasé los 40. Por ahí me quedan las mentas de aquel jinete seguro. Vos sabés que cuando hay humedad, me molesta la cadera. De la boleada lo veras, la doma de Trinidad. Mira, el tobillo desde ya tres veces me lo he quebrado. Cuando me apretó el tostado esa vez en Fontezuela, otra vez que con la escuela fui del estribo enganchado. El otro día me encontré con Mailarro, el orfel. Estaba Rufino Montiel, reinoso de Santa Fe. Jinetes que les gané, ellos también me han ganado. Uno hacía de jurado, los otros dos jineteando, y yo de afuera mirando Simonta no me había andado. Pero es que tienen razón. Si ellos me han visto vencer y hoy por ahí me ven caer como un mocito chambón. Por eso en esta ocasión, negra, a vos yo te lo explico y a la vez te lo suplico. No me vas a descubrir, ¿eh? Pero les voy a mentir cuando les cuente a los chicos. No papá, no papá discúlpeme, recién lo estaba escuchando. Y si me ve lagrimeando, no es de baula, créame. Su heredero, yo seré. Y si el domingo el macaco, el invicto yo le saco, quiero verlo convencido. Y honraré nuestro apellido en el lomo lo llamo. Muy bien, a parcero Pampa Cruz, un verso de su autoría. La verdad, tanta alegría.